Las cosas han cambiado, ya no es lo mismo de antes Ahora ninguna mujer me controla Tengo una paisa, una negra, una chola Voy a viajar y mangar a española Tenemos de dos, tenemos de dos Y antes no teníamos nada Las cosas ya cambiaron, ya no andamos a pie El dinero no me hace, yo hago el dinero Ay, ¿qué pasó? Nuestro estilo de vida ya cambió, ¿qué pasó? De mi gente siempre voy a acordarme Gracias público por siempre apoyarme Vive y disfruta mi vida